Punto a pie inicial Sí, punto a pie inicial, bueno, arrancando un nuevo año, un nuevo plantel la verdad que se genera mucha ilusión, mucha expectativa y estamos contentos porque el trabajo que hicimos con los dirigentes todo el mes de diciembre dio su fruto, llegamos y estaba todo armado y eso es lindo ¿Cómo va a ser el proceso de trabajo en esta pretemporada? Mira, el proceso de trabajo continúa esta semana, viernes y sábado descansamos el domingo y ya volvemos a trabajar a partir del día lunes una semana con dos amistosos, con dos equipos de B nacional y bueno, así sucesivamente seguimos transcurriendo toda la preparación vamos a jugar nueve amistosos, intercalando el predio y la cancha así que la verdad que muy contento y muy contento con el plantel que se formó ilusionado por todo el trabajo de preparación que se viene para llegar de la mejor manera al arranque del campeonato ¿Trabajando siempre en un turno solo o pensás en alguna semana trabajar doble turno? No, 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 trabajando en un turno solo la mañana pero sí con un poco más de carga por ahí de trabajo, ¿no? pero va a tener mucho fútbol la pretemporada te reitero, son nueve partidos de preparación que hacen que vos llegues al inicio del torneo con medio torneo jugado entonces vamos a buscar eso que el equipo aparezca rápido, que esté ligero de lo futbolístico y bueno, que estén todos de la mejor manera y de la mejor forma para que haya mucha competencia y que a mí se me genere un grave problema a la hora de armar el equipo porque estén todos en un nivel muy parejo Para que el televidente vaya sabiendo, ¿cuáles son los jugadores que se incorporaron? No, me mataste, son once te lo tengo que decir así de corrido Multiple choice Bueno, vamos de atrás para adelante Llegó Matías Lescano como arquero Después en la línea de fondo se sumó Flores por la banda izquierda Sosa, Rodrigo Sosa por la banda izquierda marcadores de punta En la asada central se sumó Brian Medina y Pepe Barrial Del lado derecho se sumó Maxi Paredes continúa Dito Serrano Bueno, en el medio se sumó Martín Palizzi volante central Se sumó Juan Cruz Iglesias Se sumó Falón Se sumó Ciro Campuzano Se sumó Bruno Volpi Bueno, y ahora seguramente me estoy olvidando de unos cuantos Estás aprobado Me agarraste Me agarraste Sos malo con la pregunta que me hiciste No, creo que armamos Bueno Con jugadores que ya han tenido El Turquito Mamet Un enganche ahí que tiene Una linda promesa que viene de San Telmo Con varios jugadores que ya han vestido esta camiseta También eso es positivo Teniendo en cuenta que te conocen y conocen al club Sí, sí Muy importante que conozcan el club Muy importante que conozcan el club Que conozcan el sentido de pertenencia Y la identidad del club Que un poquito es lo que queremos Y sobre lo que vamos a trabajar Este tiene que ser un grupo que esté identificado De la misma forma que estamos identificados nosotros Ya cuando el fixture sorteado El debut ante Cañuelas El debut ante Cañuelas Igual que la otra vez Igual que en el 2013 Así que Si uno cree en las casualidades Bueno Elijo creer Elijo creer La verdad que bien También está bueno que quedamos libres En la tercera fecha Que hace que después llegues al final del torneo Sin perder el ritmo del juego Así que La verdad que me gusta Me gusta como se dio todo Y dos semanitas para planear el clásico Ante Merlo Después de quedar libre Si Dos semanitas para después el clásico Después viene Copa Argentina Febrero, Marzo Así que nada Vienen todas cosas muy lindas Cosas que a uno lo motivan De manera ¿Te has planteado objetivos? Si 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 Son elevados los objetivos Pero bueno El objetivo es pelear el ascenso Eso está más que claro Sea por cualquiera la adobía Que el equipo sea protagonista Y bueno Y Y queremos Pasar una fase De Copa Argentina Lo tengo pendiente En este club Porque Las tres veces Que me tocó participar Me tocó quedar eliminado En el primer partido Y la verdad Y la verdad que lo tengo Como un desafío personal Y más allá de que es un equipo De primera división Y obviamente no No estoy subestimando Ni mucho menos Un equipo importante Es algo que deseo profundamente Y lo tengo como Te reitero Como un objetivo personal Y la verdad que lo tengo Y la verdad que lo tengo Y la verdad que lo tengo Y la verdad que lo tengo